¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué es lo más cagado? Está brillando algo en azul Muy extraño, no sé ¿Es en tu consola? ¿En tu pantalla? Sí, parece que sí Déjame revisar ¿Y yo? Parece que ya, ¿eh? No Y ya estamos en vivo Completamente en vivo Completamente en vivo Muy bien, arreglando detalles en vivo ¡Exacto! Así Eso, carajo ¿Cómo se? ¿Tú cómo estás, mi querido Juan Cristian? Bien Porque ya Estilo de vida Este No sé, está interesante, ¿no, amigo? Te dejé de escuchar un momento Ah, que digo que ya Igual cambio de horario Que eso está interesante, ¿no? Ya vamos a estar en teoría A las nueve de la noche Sí Departamentos y también Este Escenas, ¿no? Escenas, departamentos Van a estar A las nueve de la noche Mismo día, lunes y martes Que bueno Me da gusto Efectivamente Sí, ya Igual y dos personas más O sea, en lugar de que nos vean dos personas Tal vez nos vean cuatro, ¿no? En este horario Que está fantástico A lo mejor sí, puede ser Estaría padre ¿Por qué no? Ah, mira Ya, creo que se está quitando ¿Qué? ¿El halo azul? Espero que no se vea azul En la transmisión Lo que regularmente Es de color gris En el fondo De departamentos ¿Tú qué nos puedes decir? Un problema Estás monitoreando Yo estoy Estoy tratando de monitorear Amigo Pero igual mi internet Está estúpidamente lento Entonces No puedo monitorear Estoy otra vez A ciegas Pero Pues ya me acostumbré Entonces No te puedo No te puedo decir Bueno, no pasa nada Estamos en una emisión Más de departamentos Esta es la número 15 15 Qué bonito La número 15 Decir tonterías En internet Por este Su medio de confianza Gastrico.tv Pueden comunicarse Con nosotros Primero que nada Pueden entrar al sitio Que es Gastrico.tv Ahí Se enteran Todas las noticias Sobre todo Musicales Y de lo que más Podamos Después Pueden entrar Al Twitter O comunicarse Con nosotros Vía Twitter Eso Es muy sencillo En Arroba Elgástrico Lo siento Es que sabes Que me saca de onda Que veo el azul Y no puedo Concentrarme Chingao Pero Quita Es el azul Es que En nuestra Pantalla habitual Donde tienes Atrás Un color gris Una Una franja Está De color azul Parpadeante Según Mi ordenador O sea Estamos en antro Hoy No es raro No sé Pero lo que no sé Si se vea En el stream Lo voy a corroborar En este momento No Ah no Si Si se ve Si se ve Ese parpadeo Que ven ahí Azul No le pongan Atención Ah claro Ya lo vi Ya lo vi Si Una raya azul Ahí Es como que Raro Está Está muy moderna Es un diseño Muy actual Si Bueno Ahorita lo arreglamos Pero mientras tanto Pueden comunicarse Que se cayó Además Vía twitter Pueden comunicarse También en el facebook Como estamos transmitiendo En este momento El diagonal Gástrico Ahí está el facebook live Y ahí pueden comunicarse Dejar algunos comentarios Estaremos leyéndolos Más adelante El maestrazo Que está aquí En grandote A full de pantalla Juan Cristian Hola Arroba al faro de la luz En todas las redes sociales Todas Pueden seguir Y pues yo miro Arroba arroga la nr En twitter Por si se les ofrece algo ¿No? Por si ocupan Por si ocupan Ahí nomás Bueno Menú Ahí estamos Ahora parece Que ya no se ve lo azul Ojalá Por favor Bueno Ya quedó Bueno Ahora sí Una edición 15 Con Con cosas Buenas Quiero pensar ¿No? Siempre ¿No? Siempre hay muchas cosas De que hablar Eso es lo bueno Todo Esta vida Sí Siempre 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 Ibas a sacar una frase De señor En esta viña del señor O algo así Seguramente Que bueno que me acordaste Bueno El chiste es que Hugo Hay muchas cosas En la pantalla Muchas cosas En la chica Y en la grande ¿No? En tele Y en cine En cine Al menos A mi parecer No hay tantas Hay algunas Que llaman la atención Pero Vamos a hablar Bueno me gustaría Hablar de dos cosas Una Ya va a llegar A México O ya está Esta semana Creo que se estrena El viernes La película De Michel Franco ¿Cuál de todas? La que ganó En Cannes Ah La que Claro Claro Que bien Ya llega Creo que es el viernes Lo cual está Bien chingón Porque Se ha ganado Con las tres Últimas Bueno con sus tres películas ¿No? En Cannes Sí Entonces esta no fue la excepción Y Llega Llega la nueva película De Michel Franco Esa por un lado Y por otro lado Pues me lancé a ver Wonder Woman Wonder Woman Muy a mi La verdad Estaba renuente No porque No sé No sé Tenía ahí Mis Mis reservas Y Sobre todo Por todo el hype Que estaba Estaba Ocasionando De Que la Mujer más cabrona Que había visto En la pantalla Y Nunca había visto Una mujer tan dura Y yo así De no mames Y Ripley ¿Dónde queda? ¿No? Y La vieja esta De Mad Max Charlize Theron Furiosa Furiosa ¿Dónde queda? No sé Vamos No hay muchas Sí Lo acepto No, no Casi no hay ¿No? Pero Pues cada generación O sea Sí tiene sus Sus mujeres Sufren fatal ¿No? Sí O sea Y aparte rudas O sea Rompiendo madres Agarrando Sara Connor Güey De Terminator 2 O sea Sí Sí las hay ¿No? Sí Pero la fui a ver Porque también Decían que era la mejor Película que ha hecho DC Muy 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 buena ¿Y sí? Eso decían Yo creo que no Yo creo que no Está mejor hecha Sí que todas las demás No está tan oscura Sí está un poquito Pero no está tan oscura Como esto Que es Dan Snyder ¿No? El director de estas De estas películas Zack Snyder ¿Es Zack o es Dan? Zack Ah bueno Zack Snyder Es él Y esta película Sí está un poco oscura Como Superman El hombre de acero O como Batman contra Superman Pero no tanto Están buenas las secuencias De peleas O sea Se ve muy bien Gal Gadot Rompiendo madres Pegándole a la gente Cubriendo balas Brincando cabrón O sea Se ven muy bien Algunas peleas No todas Porque algunas Sí parece que traen Un pantallazo Atrás Verde Así como de Vamos a ponerla Sobrón Para pantalla verde Lo cual hicieron Pero pues ahí Siento que en alguna Se va la post ¿No? En otras Me gusta mucho Por ejemplo Que maneja Un discurso Feminista En cierta forma Y está muy Muy chingón Wey Feminista padre Porque es un feminismo Como Sin querer ¿No? Por parte de Sin querer Pues no Vamos Es totalmente Premeditado Pero ella En pantalla Lo saca a relucir Como si no quisiera Wey Porque ella viene De una isla Donde hay puras viejas Wey Donde todos A Londres viejo Donde no permitían Tener mujeres En el parlamento Y todas las reglas Machistas De aquel entonces De la segunda guerra mundial Wey Es cuando empieza a sacar Así como una inocencia De ella De Oye esto así No es que espérate O sea como Ese feminismo Está padre ¿No? Porque hace Hace notar Que son Como lo pendeja Que era la La sociedad Mundial En la primera guerra mundial ¿No? En la segunda Segunda En la segunda Entonces Saca eso ¿No? Eso está padre Wey Tendiendo un discurso Chingón Como inocente Pero sí Dándole sus Sus ganchos Al patriarcado ¿No? Eso está Chingón Te da risa Eso está bueno Me gusta Que pegue Me gustó eso Eso me gustó No me gusta Que es al final Al final Es una pinche Historia de amor Wey Creo que se pudieron Haber ahorrado La historia de amor Y hubiera sido Más poderosa La película Incluso el personaje Lo hubieran hecho Todavía más poderoso ¿No? Eso No me gustó Pero Bueno Cada quien Yo no la he visto La verdad No creo verla Solo Ni siquiera La pienso descargar Seguramente Gal Gadot Gal Gadot Tampoco es una estrella De Hollywood Gigantesca ¿No? O sea Apenas con Con esto De la mujer maravilla Pues empezó A tener un momentum ¿No? Es que ya fue Miss Israel ¿No? Si no me equivoco Fue Miss Israel En algún momento De su vida Sí Y pues digo Igual Rápidos y Furiosos La hemos visto Este tipo De películas O sea De este tipo ¿No? Más palomeras Más Más hollywoodenses Pero lo curioso De esto Es que Le pagaron 300 mil dólares Por cada una De las películas En las que salió O saldrá como Wonder Woman ¿No? Que viene siendo Batman contra Superman Este Esta película De Wonder Woman Exacto Y finalmente Liga a la justicia ¿No? No estoy seguro Cuánto ganó Por la de Wonder Woman Pero pues Si iban siendo fácil Más de 200 millones De dólares O 150 millones De dólares Sí Y pues solo le pagaron 300 mil dólares ¿No? Este Digo Entiendo Se entiende perfecto Por el hecho De que Pues no O sea Va a sonar muy cruel De mi parte Pero o sea No es nadie Para la industria Cinematográfica ¿No? O sea No es como Una escaleta Johansson No es como Este ¿Qué otra actriz? Uma Thurman O sea Actrices que Que son Sí Que están más reconocidas Dentro del género De acción Y dentro de Hollywood Y pues que Ya cobran sueldos Más Más grandes ¿No? 5 millones 7 millones Y digo que igual Pues a 300 mil dólares Si a mí me los dieran No sé qué haría con eso ¿No? Es muchísimo dinero Para mí Pero el punto Es que pues O sea No le están dando Lo que le correspondería Por la cantidad De personas Que metió A las salas ¿No? Y en un caso similar Pues pasó así Con Chris Evans Que también Pues Capitán América Que el vato pues Antes de Capitán América Realmente nadie lo ubicaba ¿No? O sea Tenía películas Muy medianas Muy Muy simples Muy O sea Sin este reconocimiento Hollywoodense monstruoso Le pagaron igual 300 mil dólares Por esta interpretación ¿No? Ya después Pues se ajustaron Los sueldos Y ya empezó a cobrar 2 millones 4 millones 8 millones Ese tipo de cosas ¿No? Y digo No sé Es algo curioso No sé Por ejemplo Robert Downey Jr. Igual ya se está metiendo 50 millones Por película Que tiene que ver Con él y Iron Man ¿No? O sea Para Avengers De hecho Le cobraron Esos 50 Le pagaron Esos 50 millones De dólares ¿No? Y el resto del cast Pues entre 2 y 8 millones Entonces Digo Creo que es algo Es algo interesante De cómo Cómo se mueve Esta industria cinematográfica Y cómo le das tu valor A las cosas ¿No? Cómo compensas A estos A estos individuos Que deciden Darle vida A tus historias Y a tus personajes ¿No? Pues no solo La industria cinematográfica ¿No? O sea Pasa Pasa O sea Lo vemos ahorita Y es de lo que estamos hablando Pero en los deportes También Que contratan A un novato Aunque sea la primera ronda Y le paguen mucha lana Si de verdad Despunta O es alguien De segunda Tercera ronda Pues renegocia ¿No? Su contrato Y así Güey Ya te rendí Ya ganaste mucho dinero Llegamos a post temporada Vendiste jerseys Lo que sea Y pues págame más O sea Pasa Pasa en todos lados Pero yo Hay que rescatar Lo que está padre ¿No? Que es Que Gal Gadot Como sea Hizo una buena Buena Wonder Woman O sea Insisto La El pinche discurso Del amor Güey Sí, sí, sí Sobra Güey Sobra Muy cabrón Pero Es una buena Wonder Woman Eso es lo rescatable Lo hace muy bien Se ve muy bien Güey Vamos No es Scarlett Johansson Que es exuberante Así Enorme Güey Por arriba y por abajo Ella es Más delgada Pero se ve muy bien Y me gusta mucho El discurso feminista Una vez más Este Este pegarle a la sociedad Machista Con pinches tontos Y pues como Le acompañan hombres Y la ven como Ah, está guapísima Pero no, sí Quédate atrás Cuidado Igual güey Que pues esta vieja Vuela Sí, claro Está interesante Es buena Vayan a ver No diría Que es la mejor Película de superhéroes O sea, no Es la mejor Película que hace Warner Para los personajes De DC Sí Personalmente Me sigue gustando Más Con todo Y la lentitud De Man of Steel Con todo Y que tarda En hacer precedentes De Superman Pero me gusta más Como lo desenvuelve Pero Vamos Si no tiene Nada mejor que hacer Si Si le sobran Si le sobran Casi 100 pesos Si no tiene Nada mejor que hacer Pueden ir en miércoles Ya tiene Varias semanas En cartelera Entonces igual Le sobran Unos 40 pesitos Se juntan Sí Y se la avientan Bueno Eso Muy bien En la pantalla grande ¿Tú qué nos cuentas Man? Pues Siguiendo con la pantalla grande No sé por dónde irme Seguirme por Creo que voy a irme Por el El lado de El programa de apoyo A la industria cinematográfica Y el impacto O sea que era básicamente El programa Que atraía Inversión extranjera O nacional Para que se hicieran Películas aquí en México Y este programa Te regresaba Hasta el 17% De este Del costo de tu producción ¿No? Y por eso fue que En su momento Pues tuvimos La película De este Del 007 ¿No? Que cerraron Calles del centro Y por ello Se empezó a hacer Ahora este desfile De las Catrinas Y todo este tipo De cosas ¿No? Pero anunciaron Que este año Ya va a desaparecer Este programa No sé si es por un tema De que no se utilizaba O si no es funcional O qué pasa Pero Pues igual el año pasado 2016 Solamente dos películas O dos producciones Se fueron beneficiadas Que no tengo el dato De las películas Pero sí de las productoras Que fue Canal Internacional Y Rangers Productions Solamente La de Gael Y la de Diego Ajá Y Rangers Productions Que no sé quién sea ¿No? Pero lo curioso es eso Que solo dos películas O dos producciones Obtuvieron este apoyo ¿No? Y se dedujeron solamente Como casi ocho millones De pesos Este Pues no sé Es interesante ver Que pues ya no O sea Antes se fomentaba ¿No? Este Le permitías A las empresas Que pudieran Deducir impuestos Si donaban Si daban dinero A producciones Este Que se tuvieran Producciones mexicanas ¿No? Producciones cinematográficas mexicanas Pues no sé No sé Ahí qué Que esté pasando Porque En los últimos años Estaba Digo Tal vez no en taquilla Tal vez no en cartelera Pero Estaba muy sano Este tema del cine mexicano Que ya se estaban sacando Unas O sea Se estaban Produciendo unas Doscientas películas Al año Que Ya 150 Doscientas películas Al año O sea Había estado Creciendo el número Desde el 2011 2010 Si no me equivoco Que era lo interesante ¿No? Ahora Pues habrá que Ver qué pasa Este Con Con nuestra Nuestra Seuindustria mexicana ¿No? O sea Pues bien Hablamos De este Michel Que Que es un vato Que siempre que va a Canes Da algo de qué hablar ¿No? O tenemos arraigadas Que también Este Siempre da algo de qué hablar ¿No? Pero Pues habrá que ver Qué pasa con estas Nuevas generaciones Habrá que ver Qué pasa con Estas producciones Monstruosas Que se intentaba Que vinieran al país Y que no Pues no Realmente no No alcanzaban a llegar No sé Como Ahorita Igual Como ligándolo un poquito Pensando en Sense8 Que venían aquí a México A grabar algunas partes Por la historia que había De De esta pareja Gay De actores Este Pues Que 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 ya Igual es un Es una producción Menos internacional Que viene este país ¿No? Pues es Es curioso Todo Todo eso Cómo se está moviendo Y eso es Por alguna parte Para la hechura De las De las películas Porque de ahí A la exhibición De las películas Es otra historia Güey Sí, exacto Ese es otro tema También Es un Súper pedo Que no dura nada Que tienen Aplican el semanazo Porque los ponen Una a las Dos de la tarde Y la otra A las siete de la noche Y a lo mejor A las siete de la noche Va un chingo de gente Pero a la de las dos No va nadie Entonces los quitan Es como un sistema Diseñado para Para fracasar Güey Para que no llegues A ningún lado A menos que tengas A menos que seas Como Derbez ¿No? Exacto Que seas Derbez Y que te conozcan Y la gente vaya a ver Cualquier cosa que hagas Sí, así está Eso está Pues creo que feo Güey Sí Y ni siquiera es como Un tema de género Si te das cuenta Porque Pues güey Carla Sousa Hace mil películas De comedias románticas ¿No? Y pues O sea, cuántas han pegado Realmente de ella ¿No? O sea, saca En este año lleva Como dos o tres Si no me equivoco Y el año pasado Igual se aventó Como tres o cuatro Y güey O sea Pues no se No recuperan El taquilla En realidad Duran dos semanas Una semana O sea Realmente no es una cuestión De género Sino No sé O sea Tal vez es eso ¿No? Señores de Herodes Está muy difícil Que dures más de dos semanas O tres semanas En taquilla ¿No? O sea, está Está extraño eso Estamos viendo Ahorita en pantalla Un video En En donde está Este maestro Mendizábal Bueno Bueno, en este momento Lo quité Pero está Alejandro Iglesias Mendizábal Que es el director De Sopladora de Hojas Y más que la película Que O sea No la reseñamos Ni nada Pero Él habla justo De esto De este sistema Del cual se han quejado Pues muchos cineastas Independientes O Bueno Que todos los cineastas Son independientes Algunos tienen un poco De distribución De alguna Grande ¿No? Incluso Canana justo Trae películas ¿No? Pero En esta entrevista Está en el En el Facebook De Indy Que es el centro De estudios cinematográficos Es una escuela de cine Es una entrevista Con él En donde Él habla justo De este sistema En donde Él sufre O él Y todos ¿No? Para Para Proyectar películas No pueden No pueden competir Con ese tipo de cosas Y la Y en lugar de que De que los exhibidores En este caso Cinemex Cinépolis Pues ya nada más ¿No? Porque ya no hay más Sí Por ahí Cinemes más chiquitos Oye este tipo de cosas Sí Bueno Tonalai Y esos Pero no son industrias Que tienen 50 80 copias Alrededor de la República ¿No? Sí Claro Entonces A lo mejor Él salió con 10 Con 8 Con 4 Y Grinder B Sale con 45 Con 60 Y Y con horarios Pues increíbles ¿No? Y es lo que Justo Él dice Tienes una gran propuesta Y parece que Pues que ellos no quieren Que lo veas ¿No? Al contrario O sea Te dan chance Porque ellos O sea Tú pagas Una Un derecho Como de que te Saquen en los posters De que anuncien tu película Y de que te pasen ¿No? O que te damos tales días Tú pagas Tú pagas Porque la pongan Y aunque la estás pagando Te dejan En las peores condiciones ¿No? Entonces En ese video Si quieren buscarlo Solamente busquen así Indie Como en inglés Indie Mayúsculas todas Menos la E Es el centro De estudios cinematográficos Y tiene una entrevista Con Alejandro Iglesias Justo donde Toca ese tema Y lo dice muy frontal Muy sin pelos en la lengua Muy Güey No podemos con esto No se puede O sea Parece que te dicen No hagas películas No las van a ver Y eso Pues está Pues está muy triste Sí, sí Bueno En una En otra entrevista También hablaban No con él Pero hablaban justo de Que está bien Que haya Las películas de Derbez ¿No? En cierta forma Está bien ¿Por qué? Porque el film de cine El incine Algunos de estos apoyos No todos Si te va muy bien Como película Tú estás obligado A regresar dinero Para que ellos Puedan apoyar Otro tipo de producciones Entonces Sea como sea Un Derbez Que le vaya muy bien Pues le va a ayudar A que Financien Otro tipo de producciones Porque al final Derbez no compite Con la sopladora de hojas ¿No? O sea No es No es una comedia La sopladora de hojas No es una comedia La de Michelle Franco O sea No es No es una competencia De ellos Es una competencia También los exhibidores Se traen paqueteada Te voy a dar Wonder Woman Pero También tienes que pasar Tal chingadera Tal chingadera Y tal chingadera ¿No? Que son Porquerías Es todo un rollo Todo un rollo Vamos a olvidarnos De esto Busquen esta entrevista Está buena Y ¿Qué más? Y por otro lado Pues tenemos Igual el No sé si fue escándalo Pero Por ahí pasó Esta onda De DiCaprio Que tiene que devolver Un Oscar Pues se lo devuelve Porque así como tener Más bien Pues es que Es que Ahí O sea Aquí como la cuestión Es que Una productora Que se llama Red Granite Pictures Financió El logo de Wall Street Este Y el problema Es que Este dinero Está involucrado O sea El dinero que ellos tienen O la manera en que financian Tienen un problema Con un fraude financiero Que Este Que le robaron A Malasia Que de hecho Si no me equivoco Es un gobernador O algo por el estilo De Malasia Que es dueño De esta productora Pues se le hizo fácil Echarle lana A esta película De Lobo Wall Street También a Este Una película Que se llama Guerra de Papás Y también la de Una pareja De idiota Es una pareja más idiota Que es la de The Man Dumber 2 Este Y pues Entre las cosas Que decidieron Regalarle a DiCaprio De buena onda Porque decían Este chavo Se merece todo Fue Regalarle un Oscar Que había ganado Marlon Brando Por una película Que se ha maniado De ratas También una fotografía De Diana Arbus Y también una obra De Basquiat Entonces DiCaprio Como perrito Con la cola Entre las patas Decide devolverlos Para deslindarse Por completo Porque pues también O sea una cosa Es que te financien Tu proyecto Y otra cosa Es que realmente Los investigues Y sepas Que estos fondos Que estás consiguiendo Para hacer una película Pues son Son mal habidos ¿No? Está cabrón Porque a la parte Está chingón Me imagino que Tienes un representante Estos güeyes Tienen un representante Quien le está Consiguiendo castings Algunos Ni siquiera Los castean ¿No? Ya es como Si no Pero acá Pues es una película Scorsese O sea Quieras o no quieras Pues si Aunque sean super cuates Y se avienten películas Juntos desde hace un rato Pero aún así Pues güey Si tienes que Desarrollar un personaje Final del día Y ver si funciona O no funciona ¿No? Si Si es Es un asunto Bien extraño Güey O sea Vamos Pasa en todas las industrias Quien está financiando La campaña de Trump O quien financió Todo lo de Del El Mazo Güey Aquí en el Estado de México ¿No? Creo que yo no Y que OHL Y no sé qué Vamos Es un cuento De todas las industrias Y no por eso está bien ¿No? Es un pedo No O sea No está bien Güey O sea No porque pasa en todos lados Es algo que Está bien Sí O sea No está chido Que Que Logres hacer tu proyecto Con Pues con dinero Pues mal habido ¿No? O sea Que es completamente subjetivo Igual eso del dinero Porque son cantidades Tan monstruosas Que usualmente Nunca las ves Pero Aún así Pues güey O sea Te chingaste A no sé cuántas personas En Malasia Güey Pero cuando Exacto Cuando rendes cuentas Es cuando así de Ay cabrón Perdón No fue mi intención Ajá Exacto Así como Pobre Dica Pero no Así de Güey Me dieron una escala Y chafa Pues mejor Más vale No quiero tener Estas cosas ¿No? Sí Deshacerse de eso Está bien Así es Sí Sí Está cagado ¿No? O sea Pobre vato O sea De plano Tiene algo con los Óscares ¿No? Que nada más no puede No la puede armar No lo quiere Güey O sea Ya se ganó su estatua La propia Güey O sea Pero La que te dieron De De consuelo Pues ya Ya te la quitaron ¿No? Sí Porque recordemos Pues esta Lobo de Wall Street Fue antes de Este el renacido ¿No? Ahí todavía no tenía Su Óscar No Entonces Pues sí se lo regalaron Como de mira Así de este es tuyo Tienes ahí Para que lo pongas Ahí en tu En tu casa Y te den más ganas De ganar uno Tuyo Sí A huevo Oye Sí Dime Mucha música En la semana Muchísima música Güey Y chingona Bueno Para mí Está bien Este Híjole No sé ni por dónde empezar Hay tanto El El Al corte del viernes No ha salido Pero ahí está guardado Pero Vamos Toda la semana Que acaba de terminar Ayer Eh Pues Llegó lo nuevo De los Queens of Stone Age Claro De los Los Que vienen a México Es Spence of Stone Age Digo Ya lo confirmaron Porque ya había salido Como rumorcito Así de Oigan Como que su Productora Dice que Bueno Una productora Dice que van a venir Y nadie había dicho nada Más fue Fue como un Pues un cagón De ellos que lo pusieron No de ellos Sino de la productora Sí Eh ¿Qué más? Arcade Fire Que tiene otro sencillo The Horrors Regresó también Después de un rato Stars Parece que todos Los canadienses Están poniendo de acuerdo Para sacar Eh Discos este año Y está chingón Bueno Bueno No me escuchaste No Me quedé Están poniéndose de acuerdo Para sacar Y ahí Ah Álbumes Parece que los canadienses Ah ya 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 Los canadienses de Indie Rock O del llamado Indie Rock Están poniéndose de acuerdo Para regresar ¿No? Para sacar cosas Stars Eh ¿Cómo se llaman estos weyes? Broken Social Scene Acaba de sacar uno Ahorita Arcade Fire Tiene también Nuevo disco Entonces Ahí Ahí va ¿Te gusta Lo de los Prince of Stone Age? Te soy sincero No escuché el sencillo Wey No soy Nada Es que Si me gustan Pero ¿No te quedan su hype? ¿Como a toda la gente? No No La neta no La neta como que No sé amigo De repente me pasa eso Como que Me cuesta trabajo Como Dejar Como soltar Y Como disfrutar Ese tipo de cosas En particular Con estas bandas Que En algún momento Me llegaron a gustar Pero después Como que ya no Y de repente No sé Me cuesta trabajo Pero El punto Es que No he escuchado El sencillo Mis amigos Fans De Queens of Stone Age Me lo recomiendan Bien cabrón Dicen que está bien chingón Y que lo escuche Este Pues digo La curiosidad Todavía no ha matado A este gato Entonces No tengo una Se oye Se oye bien Porque de entrada Lanzó primero Su sitio web Para mi Medio chaquetón Ahí Era una Pantalla de televisión Como viejita De blanco y negro Con Y neta No tenía nada más Que estática Y algunas Cosas interactivas Donde ponías el mouse Y Y se movía Pero en realidad No era nada O sea Era Ruido Estática Y pues Chaqueto No sé Después sacó Un teaser De hacer un video Donde él y la banda Bueno él en realidad Se somete a un polígrafo Con un güey ahí X Un actor Y le empieza a preguntar Que si el disco Se va a llamar Villains O villanos Y él dice No Eso es mentira Se llamará Villanos Entonces vamos Va soltando los datos Duros De ese video Que estuvo cagado Y dices Bueno está chido Verlos otra vez En pantalla Un cachito De una rola Que pensaba Que iba a ser El sencillo Y no Después Lanzan El sencillo Que ahorita te digo Cómo se llama Se llama The way you used to do Suena bien Ah también Soltaron el El productor El productor Cuando Cuando vi Quién era el productor Dije Híjole güey Es un gran músico Es muy buen productor Pero no sé Si sea un buen productor Para Queens of the Stone Age Es Mark Ronson Ah claro Sí es cierto Eso es lo que me había causado Creo que eso fue lo que hizo Que me conflictor un poco Digo Grandes músicos Es buen productor Pero sí Exacto Trabajaba mucho Con Lily Allen O sea Con bandas Con artistas Más O sea Orientados Hacia otro Otro género ¿No? Sí Otro género Otro público Y otra escena Pero Mark Ronson Solito Igual hace cosas Bien interesantes O sea Él como O sea Pero sí Sí Ya recordé Porque no me dieron Muchas ganas De escucharlo Sí O sea Tú decías Mark Ronson Híjole No sé si Si funcionan Al contrario Que también Cuando Cuando Josh Holm Produjo A los Arctic Monkeys Pues justo los hizo Más oscuros Más densos Pues los hizo Los hizo hombrecitos ¿No? Ajá Y tú dices Ah chingón Esperarías Alguien O sea A lo mejor No que los hiciera así Porque él ya es así Pero que Porque Sacaba un poco Esa mugre ¿No? Habrá que escuchar El sencillo Y escuchar el disco Pero pues sí Me imagino que Tal cual O sea Le dio una pulida Yo escuché el sencillo Está bueno Está brilloso Pero no Siento que no Sí O sea No creo que le haya quitado Exacto No creo que le haya quitado Lo oscuro Simplemente Le dio su Como que su O sea A la madrita Le dio su lijada ¿No? Sí Incluso yo creo que Josh Holm No hubiera querido Quitarse ese sonido ¿No? Sí Pues sí O sea Tanto una carrera Haciendo esa música Y reconociéndote Por hacer eso No creo que Cambie tan cabrón Así de No sé Musicalmente ¿No? Sí Sí Eso Eso por una parte Por otro lado Tú tienes Este Algo de Jay Z ¿No? Pues sí Ya Hoy si no me equivoco Fue el día que anunció Su nuevo disco Cuatro cuarenta y cuatro Que pues aprovechó Con que nacieron sus gemelos Para Sí No sé si lea el padre Pero El mames Pero Ajá Y pues casual ¿No? Y este Y para sacarle más jugo A su plataforma de música Pues va a ser un estreno Exclusivo por Tidal ¿No? Lo curioso de esto Es que Él Después de hacer este anuncio Consigue A alguien que le dé Como Un patrocinio Este Que le invierta A esta plataforma de Tidal Y le dan seiscientos millones De dólares Por la plataforma ¿No? No la ha vendido Simplemente le dieron Este patrocinio Y pues Lo que dice la prensa Especializada Es que Está curioso Como el vato En su momento Compró Tidal Por seis millones O sesenta millones Y ahorita Pues ya Pues le sacó Por lo menos Este Diez veces más De lo que le costó Esta plataforma ¿No? Y solo con un disco Y algo que le está valiendo Es que el vato Pues eso se dedica O sea Todos sus últimos lanzamientos Han sido lanzamientos exclusivos Y de ahí ha sacado Más dinero Y más O sea no sé Sabe Sabe Hacer negocios ¿No? Además de hacer buenas rimas Y buena música Por lo que veo Es algo de Sprint Sí Sprint.tidal.com El treinta de junio sale Cuatro cuarenta y cuatro Y lo curioso igual Es que es O sea No solo es un disco Sino que también Es como un videodisco O sea Como el Lemonade De De Beyoncé Algo así Exacto De hecho No recuerdo quién más Pero de que estoy seguro Que sale En este Videodisco Es Danny Glover Que pues ya Lo estábamos viendo Hasta en la sopa ¿No? Nuestro Nuestro Chalish Gambino O es Chalish Gambino Anda por ahí Metido Actuando en este En este disco Cuatro cuarenta y cuatro Danny Glover No es el Yo pensé que era el de Arma mortal No Estoy diciendo mal el nombre Es Donald Donald Glover Donald Glover Donald Glover Perdón Gracias amigo Gracias Ya se me estaba barriendo El dato Pero sí Danny Glover es Es un viejito Igual Moreno El de Mr. Pig Sí Donald Glover Sí Chalish Gambino Yo me quedé así A caray A caray A caray Pero sí Este Pues es lo que Andaba ahí Haciendo este Jay-Z ¿No? Y también Que es un mame Muy pendejo Pero El vato se volvió A cambiar el nombre Y Pero hay una cosa Súper tonta ¿No? O sea Un tema de que ahora Su nombre se escribe En mayúsculas Y que ahora Lleva un guión Y antes no lo llevaba ¿No? O sea Una cosa Súper absurda Y eso En el arte del disco Sale Jay Dos puntos Sid Como justo 444 ¿No? Sí Pues digo La ventaja La ventaja De poder hacer Lo que quieras Bueno Aparentemente Se lo ha dado Su estatus De músico Entonces eso Eso no lo podemos negar ¿No? Sí Que a mucha gente No le encante Pero Pues el güey Es un Buen rapero Y es un Buena Buen Referente De la cultura Hip Hop Entonces Así es No sé Es como La luminaria Las luminarias Que hay ahí Sí O sea Si Prince Podía ser El artista Formalmente Conocido Como Prince Y llamarte Y tu nombre Ser un símbolo Pues digo Ya puedes Hacer lo que quieras ¿No? Prince Nada más porque Prince Justo como George Michael Me acuerdo que Mucha gente decía Bueno George Michael A lo mejor Solamente porque Él se fue Porque él se quiso ir ¿No? Pero ese güey Estaba en la liga De Madonna De De Grandes artistas De los ochentas Güey Nada más que ese güey Se quiso desaparecer Un rato Y Prince Güey De los mejores Guitarristas Que tenía El puto mundo Güey O sea El güey Era un genio Igual Pues no No estaba en la misma Liga De De otros Pero También se quiso Desaparecer un ratillo Y ahí Hacer otras cosas En otros círculos ¿No? Igual pasó Sí Pero Buenas cosas Buenas cosas Oye Si has escuchado A Arcade Fire Lo nuevo de Arcade Fire No Bueno ¿Pero qué escuchaste Entonces tú Juan Cristian? Solo Puta Esta semana Si estuve escuchando Bastante música Yo sé que escuchas Mucha música ¿Verdad? Que no me digas Que no escuchaste Sí güey El Californication Vas a decir güey Exactamente No Anduve ahí Escuchando Unas bandillas nuevas Hay un disco Que se llama 333 Casualmente No recuerdo Cómo se llama La chica Este Pero Es un EP Que sacó Hace Hace Una semana Si no me equivoco Que pues Es música Como R&B Sosa Medio Soul Bastante Bastante buena Estoy ahorita Buscándola Rápidamente 333 333 Sí Es que hay varios Hay una banda Incluso Que se llama Así Nada más que Este internet Jale Bueno Pero La escuchaste No idea La escuché No idea No idea No Maldita sea Estúpido internet Bueno La escuchaste La escuché Me gustó Me gustó bastante Es Es un Son siete Son siete temas Prácticamente Es puro R&B Pero Muy bonito Muy bien hecho Bien confeccionado Creo que Ya se está Haciendo Es que No es R&B Tal cual Sino que se está Volviendo Como un género Nuevo Ya hay muchas Chicas que suenan A eso Tienes a Quelela Tienes De cierto modo Un poquito A Grimes Tienes O sea Varias 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 Chicas Que están Manejando Ese sonido De la actualidad Moi tal vez Pueda entrar Un poco Entre esa Categoría Y está Interesante Que Que estas Chicas Estén como Reviviendo Estos sonidos Medio ochenteros Con esta Onda Pues como Soul R&B Y estos sonidos Actuales Como de House O Deep House Que son sonidos Muy apagados Muy bajitos Que pues te van Llevando poco a poco En un viajecillo Interesante Y divertido De una manera No todo el tiempo Porque es un Epecito Así es Eh Puta Es que me siento Tan limitado Que ahorita No puedo salir Del teléfono Para darle Una escaneada Rápida Pero pues Si Varias cosillas A ver Me voy a ir Tantito Vamos a poner La poderosa Placation No La placation No La Portada Del sitio En lo que Te sales de ahí Eh Me queda Ah Por Esta música Si El nuevo El nuevo EP De RJ Relaxer Esta bastante Bueno Ese es LP Ese si es disco Pues 8 temas 40 minutos Si es un disco Yo Yo lo considero Ah Cierto También tenemos Nuevo disco De No se si Recuerdas Una banda Que se llamaba Tung No T U N N G Es una banda inglesa El cantante Antes de tener Esta banda Que se llamaba Tung Se dedicaba A musicalizar Música pornográfica Osea Películas porno El hacía Esa música De saxofón Es así Cachonda Ahora tiene Un nuevo proyecto Que se llama Diagrams El disco Se llama Dorothy Y el sencillo Que sacaron Se llama Wildgrass Está bastante Bastante bueno El disco Te repito Se llama Dorothy Está bastante Interesante Bastante bueno Big Mensa Sacó un nuevo EP Esta chica Si La verdad es que si Me entretene muchísimo La chica se llama Amber Mark 333 AM Se llama LP Way Back Es como El primer sencillo Si no me equivoco Can't You Hear Me Fue La Es como la canción Más importante De este EP Y Loose My Cool Es como Su canción Más tristona Amber Mark Bastante Bastante Interesante Y entretenida Nada más que regreses La ponemos en pantalla Si Y Ah The Arts and Craft Que lo sacaron aquí En México Si no me equivoco Es un chico Que se llama Benjamin Booker El disco se llama Witness Si de hecho si Andaba por aquí En Tijuana No Vi unas fotos Y pues el futuro De AJ Davila Que la neta Es un A mi si me gusta Bastante Lo que hace Pues ahí No sé No es lo escuchado Lo suficiente Quizá lo que he escuchado De él No me gusta Y la verdad Lo que más he escuchado De él Es Una canción Que se llama Tenebrax Lux Ya Brax Lux Si no Y pues no me encantó Pero El va producido A amigos míos Entre ellos Alex Lara Algo de Carmen Costa Danny Vander Que suenan muy bien O sea El güey como músico Y productor Tiene mucha onda Encuentra un sonido Padre No sé si Es muy Adecuados Hay una canción Muy vieja de él Cuando todavía no se venía A vivir a México Que se llama Es un cover La canción se llama Hanging on the phone Hanging on the telephone Este Es una canción en inglés Pero él La hace en español Ahí me conquistó La neta Me parece una canción Punk rock Básica Pero muy Muy bien hecha Y súper encantadora Y de ahí ya Pues me volví No voy a decir fan Pero si O sea Si escucho Que se presenta O que va a ser algo Si ya estoy ahí Atento Tratando de escuchar Lo nuevo que saca Que en este caso Pues es este disco Que se llama El futuro Y pues sí De esa musiquita nueva Pues ya sabes Música más Más como clavada Este No te manejo mucho Arquitectfire La neta Porque hace mucho Que le perdí la fe A esa banda ¿Y en los que eres güey? Pues güey Te digo Solo la de este Ah Del primer disco El sencillo Rebellion Rebellion Exacto Solo Solo esa es la única Que Que puedo escuchar No inter No No este Interminablemente No mil veces Pero Pero si Que de repente En una peda Si voy a decir A ver vamos a poner Esta canción De Arcade Fire Así Solo esa güey Todo lo demás No tengo una idea De que paso Y no paso Con ellos O sea Solo Que de repente Eran una bandota Queridos Escuchas De Arcade Fire De The Killers Que también volvieron The Killers volvieron Güey Muchas cosas Que están saliendo ahorita Pueden comunicarse Con nosotros En este momento Vía Twitter Con Arroba Elgástrico Ahí se comunican Con nosotros En este momento También estamos En vivo Directamente En el Facebook Live Diagonal Gástrico Todo el sonido Que escuchan Es folklore Y Pues nada Este señor Es Juan Cristian Arroba Al faro de la luz En todas las redes sociales Ahí pueden encontrarlo Y pues Yo me lo Arroba 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 En Twitter Ahí me encuentran O si se les ofrece algo Y pues Hay gente Hay gente Dejando algunos Comentarios Por acá ¿Por qué te digo Quienes son? ¿Qué nos dicen? Yo te digo Ando Habita Super Disconnectado Gregorio Contreras Saludos Saludos Y Britt Higgins Dice Patty Jenkins Dirigió Wonder Woman Bueno si También Se nos había pasado Que es una chica Es una chica Es una chica Y no es cualquier chica Además Entonces Si le preguntan Al bastón De información Llamado Internet ¿Quién es Patty Jenkins? Va a salir Más de ella Escritora Justo Ahí está Y que Algo igual había leído Respecto a eso Que estaba Curioso Que Pues es el primer Blockbuster Que gana muchísimo dinero Dirigido por una mujer Que Da gusto Que vayan ganando Más Y más Posiciones De poder Bueno Como verán Dejamos Scarlett Johansson No te dejamos de escuchar Se quedó tu carita Como de Popeye A su parada Así Este Ah te digo Que hay una nueva película No recuerdo la directora Pero es una nueva película Scarlett Johansson Que es una comedia Muy a la onda Es como Rauchy O sea de mal gusto Pero pues Con Con mujeres Como lead Como Como este Actrices principales ¿No? Este Que 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 pinta A ser Pues Lo que venían siendo Las películas para hombres Con todos estos temas Vulgares De De chistes de hombres ¿No? Aquí vamos a esperar En lugar de chistes de penes Pues chistes de vaginas Seguramente todavía chistes de pedos Pero que tienen que ver con mujeres Este Porque es inevitable Hacer este tipo de cosas ¿No? Y La trama es muy sencilla Es Es la despedida de soltera De Scarlett Johansson Con sus mejores amigas Todas estas chicas comediantes Son todas las chicas comediantes Que están ahorita de moda ¿No? O sea La Olvido mucho el nombre de esta actriz Es una rubia que sale En SNL Que salió igual en Ghostbusters Este Que me parece que es increíble Que hace papeles maravillosos Y pues Es interesante ver como Estas mujeres O sea no me refiero a estas actrices Sino a esta directora O estas directoras Están Consiguiendo Pues que la Que la industria crea en ellas ¿No? Y les permitan Tener proyectos más importantes Cada vez Y aparte Hay mucho Digo Es que No debería de ser un tema Que las mujeres tengan Oportunidades ¿No? I Love Dogs Se llama ¿No? O esa es otra Esa es otra Habíamos visto I Love Dogs Y se ve muy buena No, no Esta es Es de Ay ¿Cómo se llama? Es la nueva de De Wes Anderson Ah no amigo Nada que ver Pero no I Love Dogs No Es otra No es La Isla de los Perros Pero no Es otra Se estrena Este año Si no me equivoco De hecho en una semana Si no me equivoco Ah la única que está antes Es Rough Night Esa Es un Ensamble de puras chicas Ensemble cast Prácticamente O sea la única Que no es comediante La hija de Lenny Kravitz Soy Kravitz Gillian Bell Y Lana Si eso es Pete McKinnon Un buen cast Con chicas Muy chistosas Y pues va a estar bueno Ver a Yo no Recuerdo ahorita Un papel de Scarlett Johansson Donde ella sea Chistosa ¿Sabes? O sea Que esté en una película Completamente de comedia Tirada A ese tipo de comedia De este Es como hace escatológica ¿No? Y habrá que ver Que hace La chica es graciosa ¿No? Pues tiene mucho carisma O sea De eso no hay duda Pero Así recordar O sea ¿Tú recuerdas Alguna escena de ella Que te haga reír Como en un tema De comedia? Una Una de comedia Tal cual No Creo que no O sea O sea Comedia así Boba La neta La neta no O sea Momentos donde En pantalla Arribita El trailer De Rough Night No sé ¿Cómo te voy a poner aquí? Sin idea Pero lo interesante es eso Que es Pues una directora Este Con un ensamble De puras chicas Y quiero imaginarme Que el guión también Es escrito por una chica Entonces Pues Que bien por Por este Por estas cosas ¿No? O sea Que ya no Tiene que ser O sea Que ya no está peleado El género De la comedia Basura Rauchy Con Con este Con tu sexo ¿No? O sea Hay muchas Hay muchas Vimos Varias cosas Como Good Neighbors La 2 La de ¿Cómo le pusieron aquí? Buenos vecinos ¿No? Ajá En donde O sea Las amigas De esta Grace Moretz Ajá Pues eran Bien ñeras O sea La negrita Era como Súper inocente Pero cuando decía Cosas de sexo Era súper ñera Güey Ajá Bien drogadicto O sea Está chingón ¿No? Es como Sí güey Ya no tiene por qué Pelearse Ni ser un tabú ¿No? Que sea una Una buena chica Es eso ¿No? Sí O sea Igual desde Desde Bridesmaids ¿No? Que creo que este O sea Ejemplos actuales Que empezaron a abrir Un poco ese camino Para Para las mujeres En ese género ¿No? Con Mila Kunis Que salió Como Bad Moms Ah claro Muy mala Es malísimo Muy mala Muy mala Pero Pero vamos También es muy buena Pero va en esa línea Va en esa línea Ajá Exactamente Sí y digo Aquí no sé No estoy seguro Si lo está produciendo Yuta Patou Pero Ahí se me hace igual Bien interesante Ese vato No sé si lo ubicas Sí Él dirigió Virgen a los 40 Dirigió Este Hagamos una porno Eh Prócticamente Exacto O sea Sí Con esta chica Takaká 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 Va a salir En los Power Rangers De Mala Exacto Se me sube el nombre Este Pero o sea El vato O sea Lo interesante Igual de ese vato Es que es como El defensor De De Feminismo Moderno Porque Tal cual Le da una oportunidad En sus producciones ¿No? Así Él es reconocido Por eso Por darle Chance Si hay una buena idea Él va a poner dinero O sea O lo dirige O lo produce ¿No? O sea Por ejemplo Esta serie de Girls De HBO Que apenas terminó Hace Esta me parece Que fue su última temporada Pues Él fue el productor ¿No? Él dijo Él le dio la Le dio la oportunidad A Lina Donham O Lina Donham No estoy seguro Cómo se pronuncia De Pues de hacer Esta serie ¿No? De darle chance A una chica Que quería mostrar El cuerpo femenino real ¿No? No una mujer perfecta Delgada Bonita Sino una mujer Común y corriente Con problemas Con sobrepeso Con este Con problemas psicológicos ¿No? O sea Una persona real Al final del día Y si no me equivoco Le alcanzó Para ocho temporadas O seis temporadas ¿No? Que está Y aparte No sé Que el soundtrack Igual de esa serie Es bastante bueno Pero pues está padre ¿No? Que este cuate Que al final del día Pues es hombre ¿No? Pero pues Que ha hecho Varias cosas Por ejemplo Esta de Bridesmaids También Él fue el productor ¿No? Esta serie De girls De HBO También Él fue el productor Y me queda la duda Estoy pensando Que seguramente Él también produjo Esta película Igual y ¿No? Pero Pues sí está Está padre Para Para el género También Rough Rough Nights Ahora te la buscamos Ahorita te lo confirmo En este momento Es Rough Nights Sale este año I Love Dogs Fíjate que no me acordaba Que estaba esta Y Que ya habíamos hablado Sí Ya Sí Pues de hecho Hasta podías Hacer casting Para Para aparecer En la película Si no me equivoco No fíjate La escritora Y directora Se llama Lucía Anielo Con doble Sí Se estaba seguro Que era mujer Pero productores ¿Quiénes son? Productores Veamos Vamos a ver Budget ¿Dónde se encuentra ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Ahí mismo En la parte Bueno Pero Digo igual Lo interesante es O sea Lo padre es No sé qué haya hecho Antes esta chica La que está dirigiendo Pero está chido ¿No? Que haya conseguido Primero ese casting Sí Y segundo El dinero ¿No? Para poder hacer Esa película Que no tiene mucho dinero ¿Eh? Por lo que veo En el Mira Lo produjo Ella misma Muy bien Dave Becky Paul Downs Matthew Hirsch Y Matthew Thomas No está A pato Es que interesante Sí Digo Vamos El chiste Es abrir camino Y Exacto Y que la gente Empiece a producir cosas ¿No? Sí La verdad Sí Y que Pues más Se Se anime Viene ya este año Rough Night Para pasar un buen rato ¿No? Pues para reírte De pura pendejada Así de sencillo O sea Porque O sea No es una película Inteligente Evidentemente ¿No? Es chistoso Solo es una Es una película boba Que te va a hacer pasar Un buen rato Y eso creo que no Que está mal ¿No? Sí La verdad es que no Vienen Ese es lo bueno Nos quedan Cinco minutos de programa ¿Con qué te gustaría cerrar Mi querido Juan Cristiano? Pues no sé ¿Quieres hablar de musiquita? ¿Quieres hablar de series? ¿Quieres hablar de música? ¿No? Pues una cosa ahí bizarra No sé si ubicas Seguramente sí Insider Que es una Como un blog Que mezcla Ciencia Y otros temas En este caso Sacaron un grupo Que se llama Aquasonic Que pues Prácticamente Es un tema Que mezcla Ciencia Y el arte Es un ensamble De cinco o seis Cinco personas Donde son ¿Es un grupo de series? ¿O concurrently? No estoy seguro amigo Pero te digo El grupo se llama Aquasonic Con Aqua Cinco O sea No con Q Sino con C Y pues Es un concierto Submarino Lo interesante aquí Es que se aventaron Varios años Estos músicos ¿No con Q? No con C Con Q Y sale Algo submarino Justo Tu gatita Sí Es que no la había visto Que estaba Se metió Muy bien Y ronronea Qué bonito Qué bonito Estamos viendo El Aquasonic Ajá Y justo Y justo Están Tocando Bajo el agua Están Como con percusiones Exacto Entonces Lo interesante ahí Es que tuvieron Que construir Sus propios instrumentos Y Crear las vocalizaciones Acuáticas Porque es como Si escucharas El canto De las sirenas Pues tenían que Hacerlo de acuerdo A los tiempos Que podían soportar Bajo el agua ¿No? Entonces Es todo No tienen oxígeno No, de hecho No tienen nada Nada, nada O sea, tal cual es así Se sumergen en sus Pequeñas Peceras Bueno, pequeñas para ellos ¿No? O sea Que son como de Dos por dos Por dos Percusiones Todo está Todo está súper bien armado Súper bien pensado Y Pues está Está muy curioso Y muy padre Que Que trates de Pues no No voy a decir innovar Pero sí que trates de darle Otra Otra mirada A Algo que Ya considerarías Como muy Este Pensado ¿No? Pues siempre pensar Fuera de la caja Es difícil ¿No? La gente suele pensar Que ya Ya tienen Ya todo está hecho Güey Sí Ellos mismos Se ponen una traba O nos ponemos una traba Para decir Pues que no es así ¿No? Sí, digo O sea Igual y puede salir El chiste de No sé si viste A Roma con amor De Woody Allen Sí Cuando hace que Su suegro Cante Este En una bañera Pero en un En un teatro ¿No? O sea Le construye una bañera Para cantar ópera En un teatro ¿No? O sea Podría parecer algo así También Sí Pero Pero o sea Al final del día Pues es Es eso ¿No? O sea Darle Darle algo diferente A la gente ¿No? Cambiarles Moverles un poquito Su percepción Y Y regalarle Un momento Que Que te haga Una experiencia ¿No? Que siempre es Algo Es algo grato Salir de la monotonía En la que estamos Todos los días Sí Ver lo mismo de siempre Digo Está chingón ¿Sabes cuál me aventé? También Se me había olvidado John Wick 2 Ah sí ¿Ya la viste? ¿Y qué tal? Me aventé O sea Está chingón Ver Acción ¿No? De repente No pensar en nada Es decir Bueno Voy a ver algo Completamente irreal Y lleno de acción ¿No? Está Digo Es una continuación Tal cual Una continuación De lo que se quedó ¿No? Entonces Está padre Pero también Por otro lado Está buena onda Ver Alguna otra cosa Diferente Sí Exacto Para eso tenemos No sé Varias cosillas Por otros lados Y pues digo Ya para cerrar Yo creo amigo Si no tienes Problema inconveniente Quisiera igual Hablar de De una nueva serie Que Que está trabajando Amazon Que se llama Sea Oak Que es Otra historia de zombies Pero esta vez Es con Glenn Close No sé si ubican A esta actriz Que es la O sea Super actriz Y aquí pues Se la hace De tía zombie Tiene un sobrino Que es Medio stripper Y tiene unas gemelas Pecosas Sea como de Mar Oak De el árbol Ok Sea Oak Sea de zombie No Sea Oak Sea de zombie Sea que se llama así Porque es el pueblito En el que viven ¿No? Y pues No sé Se ve que Se ve que Está prometedora Y lo padre De Amazon Es que Por lo regular Sacan un Cuando es una producción 100% de ellos No es como Netflix Que dicen Chingue su madre Vamos a hacer Una temporada completa Amazon lo que hace Es sacar un piloto Si el piloto jala Pues ya dicen Vamos a aventarnos Los capítulos Pero si no No tiene ningún sentido Y así fue Como lo hicieron Con una serie Que se llama Datik Que es la garrapata No sé si La que platicábamos Antes fuera del aire Fuera del aire Que pues era Era una serie animada De una De un superhéroe Garrapata Que era un pelmazo Lo hicieron No la verdad O sea Es un superhéroe Pero muy idiota Y muy entretenido La verdad Este Y pues Amazon decidió Retomarlo en live action Y pues les Les funcionó Y sacaron su serie ¿No? Ahora vamos a ver Qué pasa con esta Nueva serie Este Con Glenn Close Que se llama Sea Oak Aparentemente Sí, bien Con Glenn Close Sí, sí Puede ser Pues no creo Que ella elija Una O sea No me parece Que sea una Ella o su agente No creo que elijan Mal sus proyectos ¿No? Sí, la verdad No, no creo Bueno Pues se nos fue El tiempo Un lunes De departamentos El nuevo horario Mucha música El nuevo horario Nueve de la noche Vamos a estar Nueve de la noche A partir de ahora Mañana también viene Escenas Nueve de la noche Igual No me acuerdo Si es mañana o pasado Porque Alex anda en chinga Entonces Yo no recuerdo Pero Están en redes sociales Y les 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 updateo Ahí Les actualizo Todo el estatus De escenas Si es mañana o pasado Pero Va a ser Nueve de la noche Entonces Pues nada Gracias por comunicarse Con nosotros Esto es Es la edición Número 15 De departamentos Comuniquense Arroba Elgástrico En twitter En facebook Como en este momento Estamos transmitiendo En diagonal Gástrico Con Juan Cristian Está en granote aquí Full de pantalla Arroba Al faro de la luz En todas las redes sociales Arroba Al faro de la luz Gracias.